Por Mariana Cuacitla arroba Mariana Guión bajo Sancu Ciudad de México. Guión Luego de que damnificados Unidos acamparan ayer por la madrugada durante 5 horas en Tlalpan, esquina Álvaro Gálvez y Fuentes, lograron un acuerdo con el jefe de gobierno, José Ramón Amieva para la reconstrucción de sus hogares. Los afectados por el sismo del multifamiliar Tlalpan y del Grupo Damnificados Unidos aceptaron retirar sus carpas tras dialogar con el mandatario capitalino, quien asumió el compromiso de que se aprobarán los fondos para la reconstrucción de la Ciudad de México. Con pancartas los afectados por el pasado sismo del 19 de septiembre, llegaron a plantarse desde las 21 a 30 horas en la calzada de Tlalpan para exigir respuesta por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad, luego de que en la tarde el Pleno de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México pospusiera atender sus demandas. Al lugar de la protesta llegó José Ramón Amieva, quien le reiteró su apoyo y precisó que la próxima semana presentará un esquema de distribución de recursos, que sea equitativo y proporcional para que todas las personas tengan acceso a los fondos reconstrucción. Nota relacionada, Damnificados bloquearon Tlalpan, exigen la reconstrucción de sus hogares Amieva indicó que 2.000 millones de pesos ya están aprobados y serán depositados en un fondo de administración, para saber cómo se asigna. Finalmente, en la Asamblea de los Afectados y el mandatario capitalino se acordó que el próximo viernes 1 de junio, en sesión extraordinaria la Comisión para la Reconstrucción, discutirá la fórmula financiera para determinar los montos de ayuda y forma en se apoyará a cada una de las personas afectadas. Te puede interesar, Nota relacionada, Damnificados Unidos pacta con ALDF, reconstruirán 19 predios.